Si hombres y mujeres nos comprometemos con el progreso y la justicia, logramos un mundo de igualdad. Cito a Efigenia Martínez. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, les doy la más cordial bienvenida a este honorable Congreso de la Unión. A las y los invitados presentes, invitados especiales. De manera especial, a nuestra galardonada, doctora Efigenia Marta Martínez Hernández. La medalla Sor Juana Inés de la Cruz es un reconocimiento a las mujeres mexicanas que han incidido y destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Hoy nos enorgullece otorgar la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a una gran mujer mexicana y luchadora social. Y Figenia Marta Martínez Hernández. Con la entrega de esta medalla, reconocemos su amplia trayectoria en la academia, en la política, en la economía, pero sobre todo, su compromiso con la equidad de género. La lucha de las mujeres ha sido muy larga. Hoy, aquí, celebramos que somos la primera generación política que alcanza la paridad de género. En México, por primera vez, vemos un gabinete presidencial compuesto por ocho secretarias de Estado y ocho secretarios. En la Cámara de Diputados y Diputadas, somos 241 mujeres y 259 hombres, mientras que en el Senado, son 63 mujeres y 65 hombres. Es de reconocer que la doctora Ifigenia Martínez sea una de las mujeres que forma parte de la legislatura de la paridad de género, después de su lucha incansable por lograr ocupar cargos tan importantes en la política, desde los cuales continúa su lucha por la justicia y la igualdad. No podemos olvidar que fue jefe económica de la Oficina de la Presidencia de la República, subsecretaria de Descentralización Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vicepresidenta de la Junta Instaladora en la Asamblea Constituyente, diputada federal en tres legislaturas y actualmente es reconocida como la primera senadora de izquierda, presidenta de la mesa directiva de decana de la 64 legislatura. Aún más, la doctora Ifigenia Martínez fue la primera mujer mexicana en egresar de la maestría y doctorado en economía por la Universidad de Harvard, mérito que no es menor, porque abrió la pauta para que muchas más mujeres mexicanas ocuparan espacios en las aulas de una institución de gran prestigio. Es autora de un gran número de libros y estudios, entre los que destacan Bases para la Aplanación Económica y Social de México en 1966, la mujer y los derechos sociales en 1969, el perfil de México en 1980, 1970, alimentación básica y desarrollo agroindustrial en 1977, y la distribución del ingreso en México, publicación que la convirtió en la primera economista de América Latina en escribir sobre este tema. Doña Ifigenia es una firme defensora de los derechos humanos, la equidad y la igualdad de género, razón por la cual fundó y preside Mujeres por la Soberanía Nacional y la Integración Latinoamericana, además de que formó parte del Consejo Consultivo Inicial de UNICEF México y fue embajadora de nuestro país en Nueva York ante la Organización de las Naciones Unidas. Ifigenia Martínez es considerada como una de las mujeres más influyentes y destacadas de México. No olvidemos que forma parte de la lista de las y los 10 intelectuales más importantes de América Latina. Fue galardonada con el Premio Nacional de Economía en 1960, condecorada como Mujer del Año en 1966, y obtuvo el Premio Nacional de la Mujer en 2011. Tal como se menciona en el libro Economía Política del México Contemporáneo, Homenaje a Ifigenia Martínez, este reconocimiento no es casual, es resultado de una larga y fructífera trayectoria que la hace plenamente acreedora a este y a muchos otros reconocimientos que entrañan gratitud por sus luchas. La senadora Ifigenia Martínez ha sido fuente de inspiración y ejemplo para las mujeres y servidoras públicas de nuestro país. Desde sus primeros trabajos como economista, se observa su preocupación por el reconocimiento de las contribuciones de las mujeres al desarrollo económico del país, principalmente por la revaloración del papel fundamental que tiene el trabajo de las mujeres para elevar el nivel de vida de la población. Desde hace 67 años, la doctora Ifigenia ha defendido el derecho de las mujeres a la igualdad de condiciones y también en el trabajo, así como la equidad de oportunidades y remuneraciones, tal como lo escribió en su artículo El Desarrollo Económico de México y La Mujer en 1957 en su libro La Mujer y los Derechos Sociales. En este último, se ve reflejado su interés por romper con una tradición más endrocentrista, es decir, el hecho de que la mujer debe quedar confinada a procrear y hacer labores del hogar, pues señala que ni la biología ni la tradición le imponen actualmente a la mujer como único destino la procreación de los hijos. La combinación de estas funciones son tareas económicas, políticas, sociales de su elección. Le permitirán desarrollar sus potencialidades como ser humano. Ifigenia es un claro ejemplo de la lucha para lograr garantizar los derechos de las mujeres, así como su empoderamiento en un país que desafortunadamente aún es de un sistema patriarcal y machista. Su trayectoria es y seguirá siendo un ejemplo para muchas mujeres mexicanas. Nadie ha descrito mejor a la doctora Ifigenia que el ex-rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente. Polémica, como corresponde a su inteligencia crítica, combativa, inteligente. Fue ganando a lo largo de una vida intensa y dedicada las batallas más importantes que se pueden ganar. Ifigenia ha sido una mujer que a lo largo de su vida ha estado comprometida con su visión, con sus ideales. Por eso, todos sus alumnos la admiran, todos sus compañeros la aprecian y sus contados adversarios la respetan. Este galordón es reflejo de su trabajo arduo y rectitud. Por ello, hoy nos congratulamos en entregar la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a la doctora Ifigenia Martínez. Concluyo citando una frase de la senadora. La justicia social no solo denota igualdad y equidad, sino que es una herramienta que da certeza a mujeres y obres ofreciendo un desarrollo digno y próspero. Enhorabuena, doctora Ifigenia Martínez. Gracias.